Sí, yo soy el hermano mayor de los varones y venimos a replantear qué pasó con él. Porque tuvo casi seis horas en cirugía y nunca supuestamente que le hicieron nada. Estuvieron sacando fotos, estuvieron publicando después que falleció, nunca nos dijeron nada. Yo, mi hermana mayor, yo estuve de las siete de la tarde que salí a trabajar hasta las tres de la mañana, sin dormir una gota y nunca nos dijeron nada. Después me fui a descansar un ratito porque entraba a las diez de vuelta y no nos daba nada de explicaciones. Después me fui a trabajar porque entraba a las diez y llegué al trabajo, me cambié todo y trabajé creo que media hora y ya salieron con esa parte de médico que ya nos daba nada más. El planteo por el que ustedes convocan hoy fundamentalmente fue que desde adentro del hospital sale una foto violando integridad, intimidad. ¿Ese es el planteo principal o hay más planteos que eso? Por ese motivo venimos también a ver, porque salieron como seis fotos creo, seis, siete fotos que no tienen por qué sacar fotos si el trabajo del profesional de ellos es curar a la gente, en el motivo que él entró creo yo. Y también a una persona que se lo voy a publicar, ustedes me están mirando, me van a estar firmando que yo lo vi que en el pantalón de él, en el traje de él decía hospital y decía acá todo, traje todo, tenía cadenita de oro, todo y lo estaba levantando la mano para que a mi hermano le saquen la foto acá. Que venga, que venga el que sacó la foto, que venga y que ponga la foto. Yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo y yo lo voy a buscar al hombre ese porque él salió a la, no sé si era a las once, no sé a qué hora era porque yo ya me perdí la hora y salió a ver que teníamos que estar viendo, teníamos que estar esperando un resultado que nunca nos dieron ese resultado.